Yo estoy sola con mis pensamientos mirando las estrellas en el firmamento y a pseudo poeta cargando con mis tristezas me acompaña la honda pena y esta gran desilusión Como marinero en un mar travieso voy navegando sola con mis pensamientos Como marinero en un mar travieso voy mirando las olas que me dan tus recuerdos y vivo en soledad buscando tu amor porque eres tan cruel no sabes amar yo te enseñaré de verdad amar porque a ti te extraño cada día más y vivo en soledad buscando tu amor porque eres tan cruel no sabes amar yo te enseñaré de verdad amar amor que yo te amo cada día mucho más como marinero en un mar travieso voy navegando sola con mis pensamientos como marinero en un mar travieso voy mirando las olas que me dan tus recuerdos como marinero en un mar travieso voy navegando sola con mis pensamientos como marinero en un mar travieso clamor en un mardim y me da me deno y me da con mis pensamientos yo te regalo la me sensura como marinero en un mar ADJ voy navegando sola con mis pensamientos